Vamos a comenzar, vamos a comenzar, vamos a comenzar con el video de Bicet Con canción y todo, con canción y todo, para que no digan Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien Ay, el día de hoy los saludo con la vista de mis geranios, que estamos en proceso de recuperación ¿Se acuerdan que la casita de ellos se cayó? Todos ellos se me cayeron en plena floración No, eso fue terrible, bueno, si ustedes no siguieron ese videito, por aquí se los dejo No se lo pierdan para que sepan de qué les estoy hablando Entonces, bueno, por aquí ya me adelanté un poquito, ya, mejor dicho, recogí el techo, recogí los palos Limpié todo eso, bueno, no fue un trabajo fácil y pues les cuento que estaba grabando Estaba grabando, supuestamente estaba grabando y resulta que no Entonces, ah, se me perdió ahí todo el trabajo que había hecho Pero bueno, entonces voy a empezar a mostrarles desde esta parte Vean que en esta parte tengo las reproducciones que están demasiado lindas, demasiado hermosas Miren, por allá todas botadas Entonces, es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Reorganizándolos completamente y pues como se pueden dar cuenta, los voy a dejar ahí No les voy a poner techo, únicamente la polisombra, vean, y nada más Y pues creo que les ha ido muy bien, miren, ya se están recuperando Me están dando ya, están produciendo ya bastantes hojitas Miren, por aquí ya viene la producción floral Sus hojas se ven en buen estado Entonces, el sol, el agua directa, el agua de lluvia, uff, les ha hecho de maravilla De verdad, uff, impresionante Entonces, bienvenidos, bienvenidos Bueno, entonces lo que vamos a comenzar haciendo será haciendo el estante de las plantas más alto Necesito un poquito más de altura para ellos Para que cuando ya tengan sus super gajos hermosos Entonces, no los vaya a afectar la tierra, el barro que les salta de la lluvia y todo lo demás Entonces, va a ser un proceso largo porque tengo que bajar todas las materas, volver a acomodarlas Pero bueno, de esto se trata la jardinería, disfrutarlo Entonces, primer paso, necesito reorganizar los esquejes Que como les mencioné, uff, le miren esta maravilla de esquejes Cómo se han reproducido de bien Les dejo el link donde hicimos todo este proceso Para que ustedes conozcan el paso a paso para hacerlo de manera exitosa Que todas sus reproducciones les funcionen y obtengan resultados maravillosos Miren, por ejemplo, este Divino, divino, wow Me encanta Bueno, entonces las reproducciones Voy a estar haciendo un pequeño sitio por aquí, en esta parte Vamos a estar poniendo otra tabla, ¿sí? Y ahí irán, porque no, no me quiero arriesgar nuevamente a hacer esto de palos y todo lo demás Y que luego se me vayan a caer, no No, 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 no vamos a volver a pasar por lo mismo Entonces, vamos, voy a conseguir los materiales y ya regresamos Bueno, cambio de planes ya No voy a poner la tablita aquí, sino la voy a poner aquí, en este ladito Más así, hacia el frente Entonces empecé con esta hermosa Este es un rayito de sol naranja Me está empezando a dar su floración Entonces, vamos a arrancar con esta maratón Miren esta hermosura Uy, no Aquí les va a ir muy bien Porque pues yo cometía ese error De tener muy protegidos los geranios O sea, en general todas las plantas de protegerlas mucho Como de la lluvia, como del sol Y estaba cometiendo un grave error Entonces, ténganlo en cuenta Ténganlo en cuenta para que a ustedes no les pase esto Los geranios, por lo general, necesitan es La mayor cantidad de sol directo posible Y lluvia Uf, agua de la lluvia Créanme que esto les sienta muy bien Miren Es que aparte de que se me había caído eso Las gallinas se habían entrado Me habían arrancado un montón Entonces, miren Yo únicamente los puse ahí Pero no tenía tiempo para arreglarlos Entonces, únicamente los voy a pasar ahí Y ya después vamos a hacerle mantenimiento Y voy a aprovechar Que estamos en época de lluvia Para abonarlos Para que se me pongan aún más hermosos sellos Más divinos Con una floración increíble E invidiable Vean Ah, sí ven, sí ven Complicado, complicado Ya se van presentando ahí Varios descesos Miren este tan lindo No, 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 no Aquí se me van a dar muy bien Es mientras tanto Es mientras tanto Porque ellos ya necesitan un trasplante A una matera más grande Porque miren Esas raíces Uf Ya están demasiado grandes Entonces vengan Van a terminar con ellos Y ya ahorita Ay, les sigo mostrando todo el proceso Bueno, listo Miren ya Como se pudieron dar cuenta Ya quedaron Muchísimo más altos Entonces miren Aquí ya Tienen bastante espacio Para descolgar muy bien Así que se verán divinos Ahora Espero que esto no se me vaya a destrancar Pero no creo Porque está en una parte firme Entonces ya Ya estaría yo muy temalas Bueno, voy a continuar haciendo Lo mismo Con esta parte Con estos Ay, ya regresamos Bueno, miren Ya terminé de organizar esta parte Esta parte quedó de las reproducciones Que como les dije Están muy, muy preciosas Miren Muy saludables Demasiado lindas Entonces así ha quedado Y por este lado ya Terminé de subirlos Completamente Miren Aunque en el video No se podía apreciar muy bien Ya quedaron A una buena altura Entonces ahora Lo que me hace falta Es organizar Toda esta parte Hacer de hierve Quitar todo esto feo Esas materas Organizar Entonces Voy a estar haciendo eso Quédense con el antes Miren el antes Ay, para que se sorprendan Ahorita con el después Y bueno Ah, no, no, no Mentiras Antes de eso Esta Este geranio No me ocupa No me ocupa en ningún lado Entonces lo que vamos a hacer Es Ir a buscarle Un nuevo sitio El cual será Por allí Por allí Debajo de un durazno De un árbol de durazno Entonces Acompáñenme Mientras tanto Miren Les muestro El panorama Está haciendo solecito Por fin Entonces Me dio para aprovechar Y arreglar esas plantas Que ya lo necesitaban Entonces miren Este Voy a estar colgándolo Aquí Vengan Acomodamos esta parte Voy a dejarlo ahí Ahí Como por dejarlo Y verán Los resultados impresionantes Yo les he dicho Muchas veces Que las plantas Que no cuidamos tanto Que las dejamos Por ahí solitas Son las que mejor sean Entonces miren Ella La voy a dejar ahí La voy a dejar ahí Aislada A ver qué pasa A ver qué tal Si se me da mejor Que los que puse allá En el otro lado Con todos los cuidados Entonces Bueno Vamos a ver Y les estaré mostrando Todos Toditos Los avances Entonces Bueno Voy a terminar de organizar Y ya les muestro Porque muy pendientes Del próximo video Del próximo video Voy a estar explicándoles Cómo recupera Los geranios Qué se debe hacer Si debemos abonarlos Si debemos podarlos Entonces Será el contenido Del próximo video Y adivinen Qué Adivinen Qué Terminado Terminado No Guau Guau Esto ha tenido Una gran transformación Un gran cambio Realmente me siento Muy feliz Por cómo ha quedado esto Creo que así Se me van a dar mejor ¿Saben? Porque es que Imagínense que Ahorita Alzando cada matera Uy No se imaginan Lo que pesa Cada matera Entonces Dios mío Cómo pudo El ranchito Esos palos Sostener tantísimo Peso por la humidad La humidad de la tierra No Increíble Increíble En serio Entonces Las cosas pasan por algo Entonces esto ha sido Como una renovación A mi jardín Para que se vea más lindo Para que le diera Un nuevo aire A las plantas Porque miren Además de eso Le llega nueva iluminación A todas las que tengo En esta parte Entonces ha sido increíble Y miren la sorpresa Que les tengo Por allá Pero eso será Una sorpresa Bueno, bueno Vengan Les doy un recorrido Por esta parte Miren Limpio Limpio ¿Saben qué? ¿Qué? Me está gustando La dinámica De hacerles como Canciones Al inicio del video Entonces Voy a estar inventando Canciones Para el canal Sería increíble Jajaja Espérenlo muy pronto Bueno, miren Ya se quedó Esta parte Ay, mi pobre regaderita Estaba ya Toda botada No Horrible Horrible Eso está Muy, muy descuidada Esta parte del jardín Pero bueno Ya vamos recuperándola ¿Cierto? Ya vamos Ya vamos Y bueno Ya con esta vista Me voy a despedir Espero que Hubieran disfrutado Este video Que se animen Con sus jardines Si les pasa Algún imprevisto No se preocupen Todo hay solución Todo pasa por algo Quizás Porque debía ser mejor Porque las cosas Debían ser diferentes Entonces Me siento feliz Me siento renovada Oh Se siente un alivio Enorme Enorme Entonces bueno No se pierdan El próximo video Vamos a estar haciendo Mantenimiento A los geranios Pendientes Muchas gracias Y se han quedado Hasta el final Y nos vemos En uno próximo Bye, bye Bye